El gobernador del estado José Calzada Rovinoza inauguró oficialmente una industria más en Querétaro, Mitchell Plastic, empresa dedicada al diseño y desarrollo de mecanismos e interiores de automóviles, así como de los componentes decorativos. En el evento el gerente general de Mitchell Plastic agradeció al gobernador Calzada por todo el apoyo brindado para la apertura de la planta y aseguró que se generarán más empleos para los querétanos. François Rivert, ministro canciller de Canadá en México, aseguró que con la apertura de la planta se fortalecerá la integración para proveer a Norteamérica. Con la apertura de esta planta en Querétaro se fortalece la integración de las cadenas de proveeduría en Norteamérica. De igual forma, Mitchell Plastic mejorará su posición competitiva en el mercado automotriz global llevando a cabo esta expansión estratégica en México. Por su parte, el gobernador Calzada Rovirosa mencionó que Querétaro no solo es un estado industrial con más de 355 empresas en el ramo automotriz, pues también tendrá otros sectores que engrandecerán a Querétaro. Además de ser un estado industrial, un estado que está orgulloso de tener más de 355 empresas del sector automotriz y ser ya con estas empresas el primer proveedor automotriz del país. El Ejecutivo finalizó diciendo que hasta ahorita Querétaro es el tercer estado más competitivo del país y aseguró que con la llegada de Mitchell Plastic, la Ciudad de la Salud y el tren rápido se colocará en el primer lugar. Yo no tengo la menor duda que si hoy Querétaro es el tercer estado más competitivo, según el tecnológico de Monterrey, estamos en tercer lugar, después de Nuevo León y el distrito federal, teniendo una porción de la población con respecto a ellos y un ingreso mucho, mucho menor o un presupuesto mucho, mucho menor que ellos. Somos el tercer estado más competitivo, pues teniendo el tren y empresas como Mitchell Plastics instalándose en Querétaro, vamos a lograr ser el primer. Para ADN Informativo, Oscar Andrés Reyes.